A esta hora, GS Noticias, actualidad informativa, con Gustavo Santiago. Seis de la mañana en punto, señoras y señores, tengan ustedes muy buen día. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes ocurridas en Montería y el departamento de Córdoba en las últimas horas. Abriendo una nueva semana, dieciséis, uy, para los que le cae la quincena y pagan hoy mi llavería, para los que pagaron el viernes y algunas quedaron por ahí por el manicero y pare de contar. Dieciséis, San Quincena, mes de marzo, año dos mil quince, máster central, el comandante, el marqués de la consola, Luis Miranda Márquez, la compañía periodística de Humberto Negrete Peña, y en las calles de la ciudad de Montería el reportero judicial Barney Berrocal. Aquí en la presentación y dirección que les habla, Gustavo Santiago. Bienvenidos a nuestra información. GS Noticias, actualidad informativa. Escúchenos en Radio Panseú, con Gustavo Santiago. Seis de la mañana, un minuto. La decisión que tomó la Fiscalía General de la Nación de separar del cargo y declarar insusistente a la entonces directora de fiscalías de la capital del departamento de Córdoba, Gilma Londoño, estaría sustentada por la supuesta relación burocrática entre el magistrado Jorge Pretel Chalhut y la entonces directora seccional de fiscalías de la ciudad de Montería. Gilma Londoño expresó el mismo día de su destitución que no era cuota burocrática absolutamente nadie, que no tenía que consultarle nada a nadie y que mucho menos era para ascender personal dentro de la Fiscalía General de la Nación y que tenían sus propios méritos luego de determinado tiempo trabajando ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, ayer una pieza periodística del noticiero Noticias Uno dice otra referencia. Sacaron a relucir documentos que, según el noticiero, hacían parte de lo encontrado por parte de la Fiscalía al interior de los computadores que fueron incautados o decomisados o puestos en custodia por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones de Fiscalía que a través de una comisión llegó el pasado viernes aquí a la ciudad de Montería. El informe periodístico precisó. La destituida fiscal Gilma Londoño le envió al magistrado Pretel una lista con aspirantes a ascender o ingresar a la Fiscalía en la seccional de Córdoba. El 15 de abril del año pasado, Gilma Londoño, directora seccional de Fiscalías en Córdoba, le envió un oficio al fiscal Eduardo Montialegre en que hacía una lista de dos grupos de personas para ser ascendidas. En el primer grupo había dos nombres de funcionarios que ya trabajaban en la Fiscalía. Mario Enrique Pretel Puente, asistente fiscal 1, era postulado para ascender a asistente fiscal 4 con un incremento salarial de más de 500 mil pesos mensuales. Luis Miguel Soto Moreno, asistente fiscal 1, fue postulado para subir a asistente fiscal 2 con un aumento de 240 mil pesos. En el segundo grupo estaban personas aspirantes a ingresar en la entidad. Carlos José Petro Villalobos, postulado para ser fiscal delegado ante jueces penales del circuito con un sueldo de 6 millones 600 mil pesos. Sofía Alejandra Hoyos Olmos, aspiraba a ser asistente fiscal 1 con un salario de 2 millones de pesos. Y Ronald David González Vergara, que deseaba ocupar el cargo de asistente 1 de fiscal 1. Extrañamente, una semana después de este correo, la fiscal Londoño le envió un mensaje al magistrado Jorge Pretel en que ella le reenviaba la lista de candidatos que le había postulado al fiscal Montialegre. Los correos de Londoño a Pretel fueron encontrados en uno de los dos computadores de la seccional. Montialegre ordenó entonces incautarlo para evitar que la información contenida en él fuera destruida. Empieza ahora una cuenta regresiva. El fiscal general declaró insusistente a Gilma Londoño del cargo de directora de la seccional en una decisión inmediata, cuando funcionarios de Montería le advirtieron sobre intentos de borrar la información del computador en donde estaban los mails cruzados entre Pretel y Londoño, quien se comunicaba con él desde el correo oficial de Irfismón, dirección de fiscalía de Montería. Ahí está la pieza periodística del noticiero Noticias Uno. Aquí hay que separar dos cosas. La primera tiene que ver con los ascensos de los funcionarios de la fiscalía. Si están soportados en ley no tienen ningún tipo de problema. La misma es directora de fiscalía de la ciudad de Montería, Gilma Londoño. Había señalado que los que habían puesto a consideración de la Fiscalía General de la Nación para el ascenso tienen todo el soporte porque tenían más de 20 años, otros tenían méritos para ser fiscales, jueces, en fin. Otra cosa muy diferente es de llegarse a comprobar lo que la pieza periodística reveló y es el cruce de información vía e-mail, correos electrónicos, entre la directora seccional de fiscalías, Gilma Londoño, y el magistrado Jorge Pretel. Allí están haciendo uso de una deducción bajo la presunción de que la señora Gilma Londoño le consultaba a Jorge Pretel los ascensos o no. Pero me queda solamente un solo interrogante. ¿Quién decide los ascensos? Los decide el Fiscal General de la Nación. A menos que, si en eso lo quieren plantear, sea Jorge Pretel el que llegan del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montalegre, y le diga, mira, asciende a este y a este no. Entonces vengo con el gran interrogante. Si la señora Gilma Londoño, como lo quiera hacer mostrar la Fiscalía, es cuota de Jorge Pretel para ayudar a terceros, etc., etc., para ascensos, quien decide los ascensos es el Fiscal General de la Nación. Entonces la interrogante viene, ¿es el Fiscal General de la Nación también cuota de Jorge Pretel? Es un interrogante que hago basándome en lo que vienen hablando. Es que la Fiscalía General de la Nación viene y manda una comisión porque considera que hay una irregularidad, porque están ayudando a Pretel con unos puestos, etc., etc., y en contratación. La pregunta es, ¿quién designa, apartamos desde la raíz, quién designa fiscales seccionales? El Fiscal General de la Nación. Entonces, si esa señora es de Pretel, cuota burocrática de Pretel, como se quiere hacer mostrar, entonces el Fiscal también le hizo caso a Pretel. Es una deducción lógica. Por eso pregunto, señor Fiscal Eduardo Montalegre, ¿usted también es cuota de Jorge Pretel? Segundo, los ascensos que postula la dirección seccional, en este caso de Montería, tienen que ser aprobados por la Fiscalía General de la Nación. Pregunto entonces, ¿estos señores fueron ascendidos? No, están en consideración de la Fiscalía General de la Nación. Y quien decide si son ascendidos o no, es el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montalegre. Entonces, si el señor los designa, ¿es cuota de Jorge Pretel también? Pregunto yo. Por tratar de enredar al magistrado de la Corte Constitucional y de seguirlo envolviendo para generar una presión mediática para que termine renunciando por un hecho por el cual no voy a meter la mano por nadie porque no sé si es inocente o culpable. Se están pisando las mangueras ellos mismos, se están mordiendo la lengua. Claro, el show mediático, utilizando a los medios nacionales, frente al tema, buscan desdibujar la imagen del magistrado Pretel, para generar todavía mucho más presión para que pueda dar un paso al costado ante la Corte Constitucional. Para muchos esto tiene un fin político. Yo lo miro de la siguiente manera. Si la Fiscalía sabía esto desde hace rato, ¿por qué no actuó? No se entiende que hasta hace poco, frente al caso de investigación del asesinato y crimen de Jairo Zapa, primero se cuestionó, se lo llevaron para Bogotá, cuando presentaron el informe la felicitaron, la regresan y demandaron, ¿te acuerdas? Al medio, al medio, al medio, caramba, el fiscal, que llevaba precisamente el caso. Y el caso se fue para Bogotá y terminaron diciendo que efectivamente había que felicitar a los que estaban adelantando a la Fiscalía y ahora van a salir, que es la peor de las directoras seccionales en el territorio nacional. que haya un cruce de correos entre la señora Londoño y el señor Pretel consultándole aparentemente los nombramientos con el magistrado, caramba, vamos a poner en el contexto de que sea cierto. Si ella le consultó, vamos a suponer que sea cierto, si ella le consultó a Jorge Pretel los nombramientos. Y según eso, ¿quién toma la decisión entonces final? Si es el Fiscal General de la Nación quien decide quién asciende y quién no asciende. Entonces, si los ascienden, ¿de quién es la responsabilidad? Del fiscal. Ahora, los señores que ascienden tienen que estar respaldados ¿en qué? En el tiempo de servicio, en su hoja de vida. Si no tienen una hoja de vida adecuada, muy seguramente el fiscal los va a negar y va a decir que no, que no pueden hacer parte de ese grupo selecto de personas que pueden estar integrando esos puestos a los cuales están siendo postulados. Así de sencillo. Otra cosa es la responsabilidad si existe o no frente al por qué debía consultárseles. Si así se quiere mostrar por parte de la Fiscalía General de la Nación a través de los medios nacionales una terna de la cual el magistrado no decide. No quiero decir con esto que el magistrado no se esté moviendo para ayudar a nadie. Yo en eso no puedo asegurar ni tampoco desvirtuar nada. Pero insisto quien toma la decisión es el Fiscal General de la Nación a menos que el fiscal acepte papelitos, recomendaciones, habladas al oído del señor Jorge Pretel si así lo quieren mostrar. Entonces si vamos a hablar de cuotas burocráticas de Pretel que tienen que salir el primero que tiene que salir es Eduardo Montalegre el Fiscal General de la Nación porque hace caso a todo lo que él dice que Pretel hace en el Departamento de Córdoba con los puestos públicos especialmente la Fiscalía. esa sería la gran lógica pero como se quiere mostrar en Bogotá y es el desprestigio del magistrado para tratar de presionar su salida se muestra otra cosa. Semana cargada o fin de semana cargado de accidentes de tránsito atracos asaltos asesinatos y hasta incendios si este último ocurrió en el municipio de Ciénaga de Oro durante la tarde noche de ayer si no es por el cuerpo de bomberos de Cereté no jodas se quema todo el pueblo ¿qué problema con Ciénaga de Oro? un carro cisterna que le regaló la alcaldía de Bogotá cada vez que hay una emergencia no aparece informa Barney Berrocal muy buenos días vamos a hacer allí contacto con Barney Berrocal entre otras cosas porque la situación en el municipio de Ciénaga de Oro es bastante delicada es la segunda vez que llaman al cuerpo de bomberos y no atiende y tiene que atenderlo otra situación ahora en esta oportunidad también tuvo que la gente salir con baldes de agua y con lo que pudieran tratar de apagar se quemaron tres casas Barney ahora sí buenos días Gustavo buenos días y buenos días a todos los oyentes de Radio Pancenú y de la emisora virtual Montería Radio 38 Grado un fin de semana bastante movido en lo que tiene que ver con temas judiciales el primero que reportamos en esta mañana tiene que ver con el incendio de tres casas en el municipio de Ciénaga de Oro el carro de bomberos que regaló a la alcaldía de Bogotá a este municipio nuevamente se quedó guardado mientras las casas ardían en pleno casco urbano de la localidad todo comenzó hacia las doce del mediodía cuando al parecer por las fuertes temperaturas se generó un incendio en uno de los posteriores ubicados en la periferia del municipio a esa hora nadie pensaba que las cosas podían salir de control sin embargo poco a poco las llamas comenzaron a acercarse al sector conocido como Villamari personas que pasaban por la carretera troncal que conduce a Montería tomaban fotos y comenzaron a advertir del peligro en las redes sociales además señalaban que el humo no dejaba ver la carretera hasta la una de la tarde las llamas pese al esfuerzo de la comunidad alcanzaron la primera casa y en menos de diez minutos llegaron a la segunda la gente comenzó a buscar por todo el pueblo el carro de bomberos pero no lo encontraron rápidamente las llamas alcanzaron la tercera casa y la comunidad ya estaba impotente al parecer a través de las redes sociales los mensajes de urgencia llegaron hasta las autoridades de CDT quienes enviaron a un bombero de esa localidad y así se pudo controlar la situación ningún funcionario de la alcaldía de Ciénaga de Oro dio explicaciones sobre el paradero del carro de bomberos que repito regaló la alcaldía de Bogotá en cabeza de Gustavo Petro quien es oriundo de Ciénaga de Oro a este municipio precisamente recordemos que hace también quince días exactamente se quemó se quemaron dos casas en esta localidad y en esa ocasión el alcalde de Gustavo Petro hizo un llamado a la alcaldía de Ciénaga de Oro y reclamó que donde estaba el carro de bomberos que había regalado la alcaldía de Bogotá así es Barney y es que Ciénaga de Oro no puede hacer uso efectivo de su máquina de bomberos si no puede con esa vaina entonces se da en los municipios que le dé el valor que necesita las autoridades militares reportaron la detención de una persona comprometida y solicitada por temas de narcotráfico Humberto Negrete muy buenos días buenos días Gustavo un presunto narcotraficante Evelio Moreno Quintana fue aprendido en el municipio de San Bernardo esta sería la persona encargada de enlace de sacar droga hacia Centroamérica y otros países escuchemos al comandante de la brigada 11 con sede en Montería coronel Ulises Figueroa con orden de captura ordenada por el juzgado 51 penal municipal con funciones de control de garantías de Bogotá Distrito Capital fue aprendido el sujeto Evelio Moreno Quintana de 50 años por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico fabricación o porte de estupefacientes agravado la captura se dio en la entrada del municipio de San Bernardo del Viento Córdoba la prevención se produjo como resultado de las labores de inteligencia adelantadas por tropas del Batalón de Infantería número 33 junín orgánico de la decimaprimera brigada en coordinación con el personal del cuerpo técnico de investigaciones CTI ya que gracias a su trabajo fue posible este excelente resultado este individuo al parecer se encargaba de transportar la pasta base de coca en la zona costera de los departamentos de Córdoba y Antioquia con el fin de distribuirla a diferentes países de Centroamérica el capturado presuntamente ingresó hace nueve años como transportador de este producto ilícito y fue puesto a disposición de la Fiscalía número 10 especializada de antinarcóticos y de lavado de activos de Bogotá con este importante resultado las tropas del Ejército Nacional siguen la ofensiva contra el narcotráfico ahí estaba el comandante de la brigada refiriéndose a la captura de este presunto narcotraficante en el departamento de Córdoba segundo turno al bate para Barney Berrocal porque también ocurrieron durante el fin de semana muchos atracos y raponazos en los barrios populares de la ciudad de Montería y hubo marcados dos que esto empiezan a denotar una situación de inseguridad en la ciudad de Montería oye que en una pizzería vayan y atraquen pero atraquen a todos los clientes una situación delicada y anoche ahí detrás del periódico El Meridiano es la 38 con 15B intentaron asaltar a un joven que iba con un celular intentaron quitárselo y a la viretera y el papá reaccionó con un revólver y hubo un curso de disparo todos los detalles Barney nuevamente el sábado en las horas de la noche también fueron atracados varias personas que se encontraban en una pizzería precisamente hasta ese lugar llegaron dos hombres en moto y atracaron a todos los clientes de la pizzería que se encuentra en el barrio Monteverde de la ciudad de Montería anoche también resultaron heridos con armas de juego Ricardo Palacio y Lenín Rodríguez quienes un hecho que se sucedió mejor en el barrio La Floresta cerca al periódico El Meridiano de Córdoba allí dos hombres en moto intentaban atracar a un joven que le habían robado su celular e intentaban despojarlo también de su billetera cuando el papá del joven se dio cuenta que su hijo era atracado reaccionó también con un arma de juego y le disparó a los sujetos que cometían el robo quienes a su vez le dispararon al hombre y a su esposa logrando herirlo más no de gravedad ya se encuentran fuera de peligro Gustavo Gracias Barney y esa situación es el reporte médico que entregan las autoridades en las últimas horas que las personas que fueron heridas los particulares no revisten gravedad una situación bastante lamentable 6.15 ya regresamos Las noticias de Montería Córdoba y el mundo en Montería Radio 38 grados Larazón.com.co es sinónimo de credibilidad objetividad e inmediatez síguenos en Twitter en y estarás siempre informado ¿Qué tal? Soy Toño Sánchez Jr. y estaré de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana por Radio Pancenú con mi programa Periodismo Actual Toda la actualidad de Montería Córdoba y la región la encuentras en el diario digital Larazón punto com punto com siempre informado Soy Toño Sánchez Jr. y he regresado Estaré de lunes a viernes con Periodismo Actual de 6 y 30 a 7 AM por Radio Pancenú Música y noticias en Montería Radio 38 grados GS Noticias Actualidad informativa Escúchenos en Radio Pancenú con Gustavo Santiago Hablemos de noticias agradables Junior ganó 2 por 0 a Unión Autónoma Los Tiburones con un partido menos se colocan en el puesto 10 de la tabla de posiciones Al cerrar esta fecha de la Liga Águila los equipos costeños Junior y Jaguares ganaron A Unión Autónoma sigue sin ganar Jaguares se posiciona en el octavo lugar de la tabla de posiciones de la Liga Águila Junior es décimo con un partido menos repito y Unión Autónoma sigue en el sótano Otro de los hechos noticiosos importantes tienen que ver con los logros que muestran hoy las universidades públicas en el territorio nacional la tercera más importante de las universidades públicas en el territorio colombiano es la Universidad de Córdoba así lo determinó un estudio que además evalúa las universidades públicas y privadas del territorio nacional la rectora del establecimiento académico en Córdoba Alba Durango sobre el tema preciso y es significativo y creo que es merecido puesto que nuestros docentes en lo que tiene que ver con investigación nosotros hemos crecido mucho tenemos unos indicadores muy positivos ¿verdad? y se está haciendo un esfuerzo grande y bueno eso nos demuestra que estamos en el camino cierto hacia la acreditación institucional porque estamos trabajando para eso para estar acreditadas y para que nosotros todos nuestros procesos misionales estratégicos y de apoyo sean unos procesos la rectora de la universidad del departamento de Córdoba Alba Durango Villadiego precisando y reaccionando frente a esta estadística que hacen precisamente luego de los estudios de las universidades públicas y privadas del territorio colombiano dentro del contexto general aparece en el puesto número 13 y de las públicas en el número 3 siendo incluso la universidad de Cartagena la que ocupa el primer lugar denuncia desde el municipio de San Antero está siendo atravesado por las aguas de Alcantarilla que recorren la ruta del arroyo Cardales cuadrillas de mujeres con trapos en la boca y en las narices tratan de hacer drenar los manjoles que se están desbordando en el municipio de San Antero San Antero en su zona céntrica es atravesado por un arroyo que allí fue canalizado que le llaman Cardales pues bien los manjoles se desbordaron y empezaron a atravesar es decir los ríos que están por allí el arroyo está lleno de pura agua negra y la gente está tratando de hacer drenar los manjoles para acabar con esa contaminación ambiental que hay en ese sitio del centro del municipio de San Antero de acuerdo a lo que se reporta de otra parte regreso nuevamente con Barney porque hay una situación lamentable también es que se reportaron asesinatos en el departamento de Córdoba dos uno de ellos aquí en la vía Cereté Cienagador donde se ha asesinado un abogado que además tiene un grado de familiaridad con el magistrado Jorge Pretel el primer caso Barney el primer caso que reportamos tiene que ver con el homicidio del abogado Rafael Pretel Montiel que sucedió el sábado a las 12 y 30 del mediodía en la vía que conduce de Ciénaga de Oro a Cereté esta persona era propietario de un negocio de venta de productos agrícolas en el municipio de Ciénaga de Oro además tenía un galpón de pollo precisamente a la hora del asesinato se desplazaba a Cereté a entregar algunos pedidos porque él vendía en las tiendas de Cereté dice una persona que lo acompañaba que iba hablando por su celular y que iba a baja velocidad precisamente porque iba hablando con alguien en un celular cuando dos sujetos de moto se le acercaron y le dispararon en una sola ocasión dejándolo muerto en medio de la vía el otro caso es un caso aberrante ocurrido en el municipio de Sabún el sábado en las horas de la noche allí fue asesinado a manos de su hermano Edilberto Manuel Hernández Padilla quien fue asesinado a machete por Wilson Antonio Osorio Hernández eran hermanos de padres el hecho ocurrió en el barrio Bernardo Duque del municipio de Sabún lo que cuentan familiares y amigos de estas personas es que ellos cada vez que se ponían a tomar junto terminaban peleando y que uno de ellos se había ganado el chance precisamente el sábado y que comenzaron a celebrar desde tempranas horas y ya avanzadas las horas de la noche comenzaron a discutir se fueron a los puños y luego a machete y en medio de esas riñas terminó muerto Edilberto Manuel Hernández Padilla quien era hermano materno de Wilson Antonio Osorio Hernández quien terminó siendo al final su victimario este caso muy lamentable y fue capturado el homicida fue presentado ya ante las autoridades y enviado a la cárcel precisamente por el homicidio de su hermano gracias Barney y también hubo un accidente de tránsito en las carreteras del departamento de Córdoba dejando personas fallecidas y heridas específicamente aquí sobre la vía Montería Planeta Rica es una situación bastante lamentable y es que en este tipo de accidentes de tránsito en el departamento de Córdoba hay que precisar que en un mes van dos accidentes de tránsito de este tipo involucrando busetas de servicio público de pasajeros que dejan dos muertos y entonces genera el interrogante hasta donde la irresponsabilidad o responsabilidad de las empresas conductores todo el mundo habla de controles controles hay estás poniendo tú de tu parte frente al volante mucho más cuando tienes la responsabilidad de trasladar o transportar decenas y decenas de pasajeros